El 12 de febrero levanta tu dedo y di Yo protejo a los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes del reclutamiento. Tómate una foto y compártela en las redes sociales. El 16 de febrero participa en uno de los 44 ciclopaseos que se realizarán en el país. Levanta tu índice de paz y di Yo protejo y permito que las nuevas generaciones vivan alejadas de la violencia. Cuando promueva actividades para el buen uso del tiempo libre en espacios seguros y la resolución pacífica de conflictos. Porque soñar es un derecho. Mi nombre es Carlos Rodolfo Borja Herrera, soy alcalde local de Santa Fe. Y protejo a la niñez del reclutamiento.